Cuando yo era muchacho me dije mucho a jugar ajedrez y llegué a ser un buen ajedrecista en una ocasión fui a Chile representando al Perú y conocí allí a un escritor que se llamaba Braulio Arenas que era un ajedrecista entonces yo lo miraba con asombro otra vez, porque yo era un jovencito y él era un hombre ya cuajado cuyos libros había yo leído pero él me admiraba como ajedrecista entonces yo me quedaba mudo y no le dije que quería ser poeta año más tarde conocí a Gonzalo Rojas el gran poeta chileno que lo presenté en Lima y me contó que era amigo de Braulio Arenas y que Braulio Arenas se dedicaba a la ajedrez cosa que yo ya sabía y ahí se me ocurrió este poema desde Chillán, Gonzalo Rojas llegó a Santiago para hablar con su amigo Braulio Arenas perdí mi juventud en los burdeles dijo Rojas perdí mi mocedad en los clubes de ajedrez contestó Arenas los burdeles dan miedo y también alegría los clubes de ajedrez son un pánico en la vida ¿cómo se puede preferir la dama inventada del juego del ajedrez a la mujer verdadera del prostíbulo? no lo sé ambas no se entregan nunca miente el que diga que disfruta en un club de ajedrez miente el que se refosila con la puta en un burdel miente el que acaricia el rostro de la dama miente el que juega ajedrez en el bulín nosotros somos ángeles y no mentimos nunca gracias